Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11 por Telesistema Canal 11, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096 en los Estados Unidos. También estamos en Dominican View diferido a las 10 de la mañana y en nuestro canal de YouTube, suscríbase, Telematutino 11, REN y así en cualquier momento del día, usted puede chequear los comentarios y las entrevistas. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos, buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, muy buenos días, buenos días a República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en este martes, ya 5 de octubre. Vamos a comentar la actualidad como siempre, un review rapidísimo de los temas importantes, también tenemos el segmento de familia con la doctora Luz Rosa Estrella y también como invitado principal tenemos al licenciado Sigmund Freund, quien es el director de asociaciones públicas privadas. Así es que este es nuestro contenido y como siempre la invitación está hecha para que estén con nosotros. Vamos a ver ahora cómo concentramos, sintetizamos en 15 o unos tantos minutos, tantas informaciones que hay que una sola de ellas tomaría un programa entero, como es el caso del arquitecta Leslie Rosado, que todas las versiones apuntan que definitivamente se trató de un asalto fallido o de una ira incontrolada, pero no hay pruebas suficientes de que ella haya chocado un motor. Ella sí, en la huida chocó un vehículo y esa persona habló, pero ya también su hija ofreció declaraciones. Es decir, fue un vil asesinato. El equipo rompió el vidrio y todo lo grave es que cae dos disparos, Jacqueline. Cuando a ti se te zafa, se te zafa un tiro. Bueno, la hija dice que fueron más de dos disparos, que solamente por atrás recibieron varios. El tema es que también está la esposa de Hanley Disla, el cabo que asesinó a la arquitecta Leslie Rosado. Ella dice que iban circulando en una motocicleta, ella, su esposo, es decir, el cabo, con dos niños, incluyendo uno de meses, uno de dos años, y ella que está embarazada. Entonces, ella dice que fueron impactados y que cayeron al suelo y que el cabo se enojó tanto por la impotencia, porque pensaba que el niño pequeño estaba muerto. El tema es que han examinado tanto a la esposa como a los niños y no tiene ninguna herida. Ella dice que sí, que ella fue golpeada, aunque no perdió el embarazo, pero se supone que si él tenía preocupación, Ramón, y ya eso es pura especulación, por la salud de sus parientes no se da una persecución, porque, ¿qué es lo que tú primero haces? Tú llevas a tu mujer al hospital a ver. Al hospital, a ver primero. Si puede tener un aborto. Exactamente, pero lo que más indigna de este caso es que, mira, hubo, indudablemente, que hubo un asesinato, porque el tema es que, dice la hija, que el primero rompe, el primero dispara por detrás, ¿verdad? Luego, rompe el cristal del chofer, es decir, donde iba Leslie, y después que él lo rompe, le dispara. Entonces, la versión de que él no sabía de que se le zafó, la desmiente la hija, según declaraciones que le dio al pastor Marcos Yaroide. Entonces, ahí hay que llegar hasta las últimas consecuencias de la verdad, pero todos esos, es decir, al final los detalles son importantes, pero al final, ¿qué es lo que prima, Ramón? Obviamente que fue un homicidio, no sé la diferencia, voluntario, como dijeron muchos abogados durante el fin de semana. Afortunadamente, el procurador fiscal de la provincia de San Domingo está haciendo su trabajo, porque la policía no lo hizo. La policía, su primera versión fue de que él se le zafó el tiro, y ahí metió la pata a la policía, más de lo que lo han hecho. Porque es que son, ahí te hablan de 23 casos de asesinatos en el último año. Y a mí lo que me preocupa, Jacqueline, es que la reforma policial no va a resolver eso. Eso pasa lo mismo con la educación. Si nosotros no importamos maestros y preparamos nuestros maestros, nos pasaremos años gastando el 4%, y eso pasa con la policía. Haga la ley que usted quiera, la ley más perfecta. Auméntele los sueldos, víctalo mejor, haga todo lo que usted quiera, pero con esas personas con problemas mentales, portando un arma, usted no va a poder tener una policía que proteja a la... Porque hoy en día, y la gente te lo dice, yo no me paro si la policía me detiene. Y yo, yo voy en una carretera y yo no me paro, ¿eh? Yo no me atrevo a pararme. Y si es de noche, menos. Porque yo no sé si son policías o son asaltantes. O las dos cosas. O las dos cosas a la vez. Sí, Ramón, el tema... Porque en esto no se sabe tan bien si se trata de un asalto fallido. Esa es una de las versiones. Lo cierto es que ya... Hombre, la indiferencia de toda la gente que estaba ahí, incluyendo de la patrulla de la policía que estaba ahí, Ramón. Porque es que es lo que pasa... Párate, párate. Es una pena porque este señor, la referencia de él es que decían que era una persona buena, pacífica, una persona muy humilde. No, no, por mí... Pero la culpa quizá no es de él de que la policía no le haya hecho un examen mental. A ver si él estaba en condiciones, Ramón, de portar un arma. Siempre. Porque hay prensas que destacan que la madre dice, que la abuela dice... Sí, obviamente. Siempre, siempre la familia va a decir... ¡Qué bueno! Mira, hasta en las redes, el que esté embromando mucho en las redes como yo y como estos muchachos, hay una señora que dice, no, no, mi hijo es un ladrón, pero él nos roba motocicleta. No, y tú no te acuerdas... Es un ladrón, ahora, él nos roba motocicleta. Entonces, no, tú nunca vas a escuchar a una madre... No, Ramón, y tú no te acuerdas... Es decir que mi hijo es un criminal. Tú no te acuerdas una vez que hubo a alguien que lo cogieron preso porque había matado y la policía decía en su expediente que había matado a siete personas. Y la madre dijo, eso es mentira, no fueron siete, fueron seis. Sí. Entonces, hay un tema realmente que hay que escoger mejor a quienes serán, porque no todos los miembros de la policía son así, pero obviamente que esa ira contenida, ese resentimiento, tal vez por el tipo de vehículo en que ella andaba, hay muchas cosas, Ramón, y muchas versiones, pero ninguna de esas nos van a devolver a Leslie Rosado, una brillante profesional. Esto hay que resolverlo porque son muchos casos. Sí. Sí, uno porque se recuerda, a los pastores, ah, porque se robaron una motocicleta y equivocamos el vehículo y le tiramos. Imagínate. Sin averiguar, sin media palabra. Sin averiguar, sin detenerlo. Y sin ir a un juicio. Entonces, tenemos una policía que lamentablemente tres, cuatro, cinco, diez casos embarran a una institución que deposita en la mirilla de la opinión pública por este tipo de acontecimientos. Así es. Por otro lado, el caso Falcón, ya el viernes, la jueza Iris Borges le canta a medida de coerción. Ya el procurador adjunto Wilson Camacho dijo que algunos estaban cooperando y eso se sintoniza con el hecho de que el Ministerio Público aceptó que seis de los 23 involucrados tengan prisión domiciliaria. Es decir, que parece que esos cantaron. Pero el resto van presos seguro por año y medio. Lo que preocupa es que todavía el supuesto cabecilla principal, Erick Randel Mosquea, no aparece. Ni por los centros espiritistas aparece. Así es, Ramón. Obviamente no aparece porque cuenta con el apoyo de que están encubriendo de alguien o de varias personas. También durante el fin de semana a la licenciada Jenny Berenice Reynoso se le preguntó si sobre este caso había militares involucrados. Y ella dijo que sí, que estaban siendo investigados y que oportunamente se darán a conocer las informaciones al respecto. Lo cierto es que seguirán cantando y lo más probable que una red con tanta, con tanto dinero para invertir, con tantas complicidades como la que seguro contó por estos nueve años, muchas más personas debieron estar involucradas de todos los niveles. Así que vamos a esperar. Desde las empresas que supuestamente le compraban combustible de contado, parece que va a haber que promover mucho la ley de lavado, entender lo que se llama, conozca a su cliente. Ay, Ramón. Usted no puede vender, di que, di que, cinco millones de pesos en combustible de contado. A ti. El que hace eso. Y a mí. No, pero el que hace eso sabe lo que está haciendo. Compras en efectivo de más de un monto, por eso es que los bancos cuando hay un depósito o una operación de más de 10 mil dólares, la informan a la unidad de análisis, se me olvida siempre el nombre completo. No, pero, obviamente, señores, para operar una red de esta naturaleza, hay involucramiento militar, policial y de la DNCD. Hoy, empresario, Ramón, te voy a decir. De todo tipo. De todo tipo. Y autoridades, no solamente de la policía, funcionarios, también, porque que para ocultar y para ese modo operandis, ¿cuánto dinero era que envolvía semanalmente? Cinco millones de dólares movía, movía supuestamente solamente el grande y la mosquera. ¿Y de inversiones? ¿Cuánto era que invertían mensualmente? No, 20 millones de dólares mensuales. Entonces, Ramón, eso no se hace así, eso se hace con muchas complicidades, obviamente. Por eso es que uno no sabe, pero se imagina, cuántos puntos porcentuales del PIB en República Dominicana provienen de esa economía subterránea que parece que es bastante fuerte, porque ese es un entramado, pero no es el único. Hay varios entramados de ese tipo. Por otro lado, hay una noticia que a mí me preocupa, Yaquil. A mí también, me adivinaste. Ayer el Ministerio de Salud Pública autorizó que los niños mayores de cinco años puedan ser vacunados. Cuando la vacuna se salió, siempre se habló que fue para los mayores de 60, para nosotros los mayores de 60. Después se amplió a 18 y después a 12. Todavía en los Estados Unidos la Pfizer está haciendo el testeo, las pruebas, a ver, para los niños de cinco años en adelante. Los Estados Unidos todavía no han autorizado. No, ni en ningún sitio. Entonces, a mí me preocupa, especialmente, Yaquilín, y amables televidentes, porque aquí faltan dos millones de personas para llegar a la población de adultos. Objetiva, ¿verdad? Exactamente. Faltan como dos millones. Sí, yo pienso que ha sido un fallo. Así como se llamó a ponerse la tercera dosis sin que la población se pusiera la segunda y ni siquiera la primera, y eso pues hizo que la gente entendiera de que la vacuna que se estaba poniendo no era buena, la Sinovac, que yo sigo insistiendo que es una vacuna muy buena y ha dado muy buenos resultados en el país. Entonces, ahora, aquí siempre queremos llevar la delantera y hay un tema. En los países que se está estudiando la posibilidad de que adolescentes y menores de 11 años reciban la vacuna, lo están haciendo en forma de ensayo. Y solamente a niños y adolescentes que presentan comorbilidades, que nacen con alguna enfermedad que lo expone, cáncer, diabético. Condiciones cardíacas crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, afecciones crónicas de riñones, de hígado, del sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades endocrinas, inmunosupresión moderada o grave, disfunción en el vaso, enfermedades sanguíneas, anomalías genéticas. Para eso es, por ejemplo, que en algunos países como México se está estudiando la posibilidad de que sobre los 11 años y adolescentes se le estén aplicando la vacuna. Entonces, a mí me preocupa que, como tú dices, Ramón, faltando aquí tantas personas, porque hay un tema, es mucho más, es decir, tiene mucho más posibilidad de salvarse o que le dé bien a un niño el COVID que a un adulto que esté comprometido ya por su edad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el mundo se ha privilegiado primero a los mayores, a los que tienen comorbilidades, y después se fue bajando la edad conforme esa población fue vacunada. Pero es que, como tú dices, insisto, aquí no se ha completado el público objetivo. Faltan dos millones por vacunarse. Entonces, los esfuerzos deberían estar dirigidos a ver qué ha pasado y cómo llegarle a esa población que debe ser vacunada. Que dicho sea de paso, la ocupación de camas UCI en clínicas ronda un 40%, entre un 40% y un 61%, en la capital y en Santiago. Y la positividad en la muestra está actualmente en 11.69. Es decir, que sigue, sigue el número de contagios. Por otro lado, en medio de todo esto, el Colegio Médico Dominicano ayer ratificó el llamado a paro por tres días en clínicas y en hospitales. Tanto si usted está en SENASA, en el régimen subsidiado, como si usted está en una ARS pagando. Son dos días, Ramón. Son dos días. Son dos días que el que tenía una operación pautada no va. El que tenía una cita médica tampoco va. Solamente atenderán las emergencias y ellos dicen que, bueno, ¿qué dice el Colegio Médico? No, ellos tienen sus reclamos con la ARS, que se senten con la ARS y tienen otros reclamos. Sí, ellos dicen que había un acuerdo formal de un aumento de un 20% en los honorarios que reciben por procedimientos y un 30% a los internamientos y aseguran que esto fue establecido en reuniones sostenidas con las autoridades hace semanas. Entonces, Waldo Ariel y Justo Nicacio, del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas, dicen que cinco meses después de negociaciones se le da larga y que no encuentran una contraoferta reivindicativa y observan que el Ministro de Trabajo y de la CISAR-RIL intentan boicotear la firma del acuerdo. Antes era que la otra huelga fue porque se le estaba reduciendo lo de la productividad, los montos. Entonces, ahora, lo que yo acabo de mencionar. Lo cierto es que miles de dominicanos mañana no podrán enfermarse, ni podrán ir a las clínicas, ni... Y esa es la parte negativa de ese tipo de protesta que afecta a los pacientes. Sobre todo a los más vulnerables. A los más pobres y también al que paga su seguro básico, porque el que tiene todo ese tipo de seguro o el que tiene un especialista que no coge seguro, bueno, pues ya no tiene problema. Finalmente, señores, ayer el mundo estuvo conmocionado. Cinco o seis horas sin WhatsApp. Siete horas, Ramón. Siete horas sin WhatsApp, sin Instagram, sin Facebook. Eso es terrible. Eso es terrible. Porque no solamente... Son redes para fines de perder tiempo, ¿no? Es que las redes se utilizan también para fines de trabajo. Y de negocios. Y de negocios, de enviar información. Eso le dio un tablazo a... Ahí sale Mark Zuckerberg a Facebook. Porque Facebook está siendo investigado por el Congreso de los Estados Unidos, por el manejo de los datos y por una serie de cuestiones. Ayer en los mercados cayó cinco mil novecientos millones de dólares las acciones de Facebook. Eso no es nada, ¿eh? Eso se recupera de un día para otro, pero se demuestra la vulnerabilidad, señores, de De la dependencia, Ramón. De las redes y la dependencia de las redes. ¿Tú sabes qué pasó? ¿Tú sabes cuántos usuarios fueron afectados? Cuatro punto tres millones. No, tres mil quinienta millones de personas en el mundo. ¿Tú sabes lo que es? El 53% de la población mundial. Y se debió a un cambio de configuración defectuoso. Es lo que han dicho hasta este momento. Ellos han brindado poca información de lo que pasó realmente. Porque esto es grave. Y muchos memes, Ramón, buscando el cablecito y lo que esto significa. Porque antes no teníamos las redes y vivíamos aparentemente bien, pero mucha gente estuvo ayer más que frustrada porque no tenía ese tipo de comunicación. Es que uno se acostumbra a lo bueno. De poco usted duerme en aire acondicionado, le es difícil dormir con abanico. Y entonces, de poco usted tiene las redes en las cuales usted se comunica, envía información. En fin, nuestro invitado en el día de hoy, el licenciado Sigmund Freud. Él es director de acciones públicas privadas, pero en adición está a cargo de comunidad digna, ¿no? No. Comunidad digna, exactamente. Con carácter honorífico. Así que no se pierda la participación del licenciado Sigmund Freud. Que lo pronuncie así para que no... Hay gente que dice Sigmund Freud. No, yo decía Freud antes. Freud. Atención al titulador, ¿eh? No, no, no.